Mi nombre es Mariela Santamaría, tengo 31 años, trabajo acá ahora en la 1ª Brigada Aérea en Palomar y ahora estoy desempeñándome como jefe de una división de instrucción que está en el área de operaciones y como piloto de Hércules. Me gustaron siempre los aviones y quería ser piloto, mi mamá es diseñadora de moda, mi papá es mecánico, tiene una rectificadora de autos y ninguno de mis tíos, ni mis abuelos, ninguno es ni piloto ni militar, o sea que no, fue una decisión propia. Al principio fue un poco chocante en la familia, pero bueno, después como sabían que era lo que yo quería, bueno, me ayudaron y me apoyaron, así que eso logró que pueda llegar. Mi ilusión era volar, quería volar, quería llegar a ser piloto. Después la vida se dio que pueda llegar a volar Hércules y que pueda llegar a estar acá. Uno cuando entra a la Fuerza Aérea quiere ser piloto de combate, por supuesto, uno entra con esa ilusión. Después, bueno, cuando conocí bien en profundidad qué hacía cada avión y cuáles eran las funciones de cada sistema de armas, me aboqué al transporte. Es una carrera un poco larga para llegar a Hércules. Bueno, primero uno se regresa como oficial, después hace los dos años que dura el curso aviador de transporte. Después de que uno hace el curso de aviador, ahí nos dividimos en lo que es aviación de caza, transporte y helicóptero. Bueno, a mí me tocó la aviación de transporte, así que me fui a Comoro Rivadavia a hacer el curso de estandarización, por decirlo, de familiarización con la aviación de transporte. Bueno, me habilité como comandante, fui a la Antártida, estuve volando, tuve dos campañas de seis meses en la Antártida como piloto de Twin, haciendo lo que son los vuelos logísticos entre bases. Y después de eso volví a Comodoro, estuve dos años más casi desempeñando como instructor y después me vine de pase a Hércules. Me tocó llevar este avión para remodelar, cuando se hizo la actualización del avión y otra tarea importante que hice fue hace poco, que fue la ayuda a Ecuador, la ayuda humanitaria a Ecuador, que también fue muy importante para nosotros. Como mujer sí es un logro y también hay más mujeres en el sistema, digamos, en Hércules. Hay mecánicos, hay navegadoras y hay operadoras de carga también, auxiliares de carga, que son las que se encargan de la cabina trasera, digamos, del compartimiento de carga. Es una responsabilidad grande en cuanto a poder dar lo mejor de mí y tratar de no equivocarme en lo que hago, digamos, y generar una buena carrera y un buen camino para las chicas que vengan atrás.